La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. I más D más I Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mateo capítulo 13 versículo 52 Cualquier académico debe concentrarse en la investigación, el desarrollo y la innovación. I más D más I Resulta usual que los universitarios invierten su tiempo en conocer la realidad, investigación, transferirla a la vida cotidiana, desarrollo y producir cambios para mejorar, innovación. Pueden parecer conceptos actuales, pero hace siglos Jesús ya los proponía. A modo de parábola aclara el enfoque de alguien que anhela crecer en el reino de los cielos. Propone no solo tener un grado o un máster en santificación, sino todo un doctorado. Jesús había dejado claro que lo primero es percibir nuestra realidad frente al espejo de la ley. Esa realidad permite arrepentirnos de nuestros pecados y afianzarnos en Jesús. Una etapa de investigación necesaria. Pablo moría cada día en Cristo, 1 Corintios 15-31, y sentía cómo se renovaba. También había dejado en claro que se debe avanzar hacia un carácter como el de Jesús. Ese proceso de desarrollo es vital en la vida y lo llamamos santificación. No consiste en que seamos santurrones, sino en que maduremos en la fe, siendo cada día más confiados, más creyentes y mucho más consecuentes. Pero había mucho más. Proponía adquirir las competencias de un escribadocto en el reino de los cielos. No hablaba de tener la etiqueta de doctor, sino la capacidad de extraer tesoros preciosísimos. Unos tesoros serán los de siempre, y hay que ser sabio para discernir lo realmente relevante de lo heredado. Y otros serán innovaciones, y hay que ser muy sabio para no proponer teorías inconsecuentes y desestabilizadoras. ¿Cómo podemos hacerlo? Pablo, hablando de este tema, nos aconseja primero que comencemos poniendo nuestro fundamento en Cristo, no en nuestras teorías personales. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Segundo, aunque nos creamos muy listos, nos recomienda que tengamos un perfil bajo, que seamos humildes, porque desde la humildad, en la ciencia dirían objetividad, se construye mejor la realidad. Capítulo 3, versículo 18. Tercero, que no lo hagamos para tener fama o recibir honra. Capítulo 3, versículo 21 al 23. Ese objetivo no te permite concluir en el reino de los cielos. Cuarto, que todo lo enfoquemos con un espíritu de servicio. Capítulo 4, versículo 1. Siendo fieles. Capítulo 4, versículo 2. La generosidad, espíritu colaborativo, y la fidelidad, compromiso constante, te conducirán a Jesús. En su diploma dice con claridad que Él es fiel y verdadero. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Ojalá lo diga el nuestro también. ¿Te gustaría matricularte en este posgrado? Es muy fácil la inscripción. Ponte de rodillas y regístrate con la clave Padre Nuestro. Ya verás, vale la pena. Esto fue Palpitando la Eternidad. Un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Ponte de rodillas y regístrate con la clave Padre Nuestro. Ponte de rodillas y regístrate con la clave Padre Nuestro. Ponte de rodillas y regístrate con la clave Padre Nuestro. Ponte de rodillas y regístrate con la clave Padre Nuestro. Ponte de rodillas y regístrate con la clave Padre Nuestro.